Hola amigos, soy Ani Muchos saludos a toda la gente que me ve en MySpace Y bueno, les quiero decir que Estoy muy emocionada porque ya viene el disco El 24 de noviembre va a estar a la venta Mi delirio se llama Y pues estoy trabajando muchísimo para que Para que les guste y para que lo acepten en sus casas y en sus corazones Así que nos vamos a estar viendo en MySpace para que les den más noticias Y acuérdense que es MySpace.com diagonal Anahí Yo, ok Adiós, los quiero